Gracias a todos los fans por todo el apoyo, hasta ahora en esta gran etapa de 125 empezamos un nuevo reto en Moto2 donde lo voy a afrontar con mucha ilusión, estoy seguro que va a ir muy bien, donde van a haber peleas muy bonitas y donde paso a paso voy a llegar a lo más alto, voy a pelear muchísimo y estoy seguro que con todo vuestro apoyo voy a estar arriba luchando por lo más alto y lo vamos a disfrutar juntos mucho.